Saludos Sandy de la Cruz Sandy de la Cruz, un abrazo Sandy Que usted bendiga Mira ella también ha venido, ella azul Se suspende el retiro va Chico Plata, el retiro ya no va Es que yo no he dicho Es que yo no he dicho que me voy a retirar Yo dije, no me voy a retirar Es que yo dije, no me voy a retirar Aquí él dijo que se iba a retirar del baile Hay eso, sí Hay eso Hay eso Ay, yo iba a meditar eso Ay, yo iba a meditar eso De aquí en la plaza no, dije yo Porque por demás uno no se va a retirar de aquí Eso es lo que dije yo Lo que dije yo que iba a meditar Es que me retiraba del baile de allá Y del baile de la playa Para que la gente no comentara No dijera Pero no, lo que vamos a hacer No vayar vulgarmente Como ellos quieren que uno no baile Pues entonces Toma por la calzonetilla normal Ay, ella que tanga quiere Con tanga Con tanga quiere ella Ay, porque cree que fui a ver A ver lo que estaba beñando Ah, pero ahora Ahora se ha puesto Y es sincera Te lo que dice Hoy se puso Hoy se puso una tanga negra Y más con arena Y más con arena Ah, no, yo no sé Se le había metido arena Lo único que... Ya te voy a mostrar bien Para que vean por qué No se sabe qué le pasó Ahora te lo mandé a vos Sí, sí, ahí sí Pero yo mandé Le mandé un video a este Facebook es más estricto Me lo tiraron ¿En qué lo tiraron en ese video? Yo no sé si es en Facebook El YouTube para ahí sale el video Y el video es largo No, tú se me lo aprobó En YouTube me lo aprobó En el Chele TV Está aprobado En el video Pero no, yo lo que dije No me iba a retirar Fue aquel güey Que se vio este tema Pero no era de mi retiro ¿De qué me iba a retirar? No, lo puse porque supuestamente Vos dijiste que te iba a retirar De lo de eso mismo Es decir, del baile De empezar Se iban a retirar del baile De ella y de acá Yo creo que le faltó Sí, la interrogación creo Sí, y la gente haber entendido Porque ya sé Porque seguro entendieron Por medio del canal de este Dijeron que Esa segunda vez Que Chico Plata Se quiere retirar Algo así Pusieron en un comentario Igual en un comentario Me dijeron Tanto que dice Que se va a retirar Y retirar Y retirar O sea, no se le ofendió No la he ofendido Es mentira ¿Por qué no la ofendí? Yo la maltraté ¿Qué es el TMLN? Estado Amigos ya vienen a pelear Hola Yo tomo fotos El TMLN Bien, bien ¿Cómo está? ¿Y el Varenca? Es que es por allá Por el baile En cuatro minutos Pusieron un comentario Vaya La verdad es que yo le voy a decir Una cosa La verdad es que A la gente Le gustan Cosas así Aunque lo critiquen Porque aún en las redes Critican esas cosas Pero hay gente Que sí le gusta Oiga Le gusta la joderera Le gusta la chingadera Le gusta el show Le gusta todo Le gusta el show Yo sé que son Varias gente Yo sé que son Como dijeron Todos ustedes De ese montón de gente De los mil De montón de gente Son dos que tres Son los que no les gustan Y ya sé De dónde vienen Esa gente Son de otros canales Canales que uno no los visita Canales que A mí no me interesa Entrar en esos canales Y como le digo De allí viene gente Ya viene con Nuevas intenciones Nuevas De querer De querer Mortificar a las personas No, yo Yo no es que me Porque dijeron ahí Que era la segunda vez Que yo me quería retirar De la plaza ¿Cuál fue la primera vez? La vez pasaba Que dije Que yo la voy a pensar Que me voy a retirar Y que pase tres días Sin venir Tres días sin venir Ah, no, pero Ajá Pero a mí no me No, no Este es otro canal No es mío Sí, que pase tres días Sin venir Vale Y, y Vaya Pero hoy dije yo No me refiero Que iba a pensar Si me retiraba Yo lo que iba a hacer Si me pensaba Si me retiraba Si me retiraba Del baile de Yao Y de la playa Pero no Yo puedo ir Yo puedo ir Y bailar formalmente Si a la gente le gusta Ponerme mi calzoretilla Mi camiseta Y bailar Y bailar formal Como se debe Es que quieren ver Gente decente Gente religiosa Ha bailado Entonces religiosamente Vamos a bailar Religiosamente Vamos a bailar Entonces Y bueno Que ahí bailamos Normalmente ahí Yo siento que Miren Me voy a decir Una cosa Están bailando aquí En la disco El rey Otra cosa Es bailar en la playa Porque allá Todo es jodaria Todo es playa Todo ese Y allá Como dice allá Que le valga a uno Lo chonga Lo que sea Yo creo que uno Va a desestresarse A liberarse Lo que sea No sé Porque la gente Se complica La gente La gente Ve mal Todo eso La gente No sé En qué sistema Lo toma Pero como le digo Todo allá En la playa Todo es diversión Todo ese Y uno hace todo eso Por show No es que la gente No es que uno lo haga Por querer Todo es show Señores Las personas Yo siempre Ayer dije Que todas las personas Merecen respeto Sea género Sea género Sea lo que sea género La gente La gente se merece Respeto Pero hay uno Que la homofobia ¿Cómo le llaman La homofobia El terror El temor A que Con solo sentarse La persona Esa piensa Que eso se va a pasar Que eso es Son locuras Que eso es Contagioso Contagioso Y con buena epidemia No hombre Eso Ya dejemos Esas cuestiones Ya de locura Lo peor Que la gente La gente ya De edad Es la que piensa eso Y a veces Los jóvenes Ni en cuenta Mere La gente Que piensa así La gente Que se la lleva Quizás Están dudando De su sexo Están dudando De su personalidad Quizás Pero uno sabe Lo que es Uno sabe Lo que tiene Uno sabe Pues mire A mi aquí Me han fregado Y todo Que todos Y lo voy a decir Este chiste Dos segundos Y medio Que ya Y yo Mire Yo Que aquí Que dos minutos Y medio Que aquí Que no le recabara Del tiri Que ya Y que del otro ¿Pues yo no? Que no le recabara Del tiri Que ya Y todo Mire Yo lo dije ayer Yo si quisiera Meterme con mujer Yo me muestro Yo no soy hombre Pues Yo no soy hombre Pero yo me meto Con mujeres No como Que se sienten Que se No Pues Pues si Yo me meto Son con mujeres Pues No con hombres Pues vaya Y yo lo respeto a ellos Yo lo respeto Pero como le digo Pero como le digo La gente es hemocóbica Hemocóbica Temora Temora Las demás Como si eso fuera Una pandemia Que se pasara Y todo eso No hombre Ya Estamos en el siglo ¿Qué siglo es? ¿24? ¿Cómo estamos? Siglo 24 Ya estamos en Siglo 21 En el 2000 ¿Puede? En el 24 Ya estamos ya en la era De los dinosaurios Ya no hombre Ya tenemos que evolucionar Ya tenemos que avanzar Ya tenemos que Que salir Que despejarlo de esa mente Y que quitarlo de ese En la mente No hombre Por eso le digo Pero yo lo que he dicho Está bueno Yo lo puedo hacer Bajarle volumen Y vamos a ir siempre a pasear Y vamos a ir siempre Como si era Bajarle Y no vestirlo como lo vestimos Sino que Bailar Decentemente Tranquilamente Como ellos quieren Y a pasarla bien A la gozadera Y como le digo Y luego le he dicho Que fue ayer Fue un problema terrible Que me andaba agobiendo Y explotó Explotó Pero hoy Como le digo La gente que me está atacando La gente que me está No le voy a responder Y si quieren atacarme Que me saque Yo le voy a responder también No le voy a responder Y ahí va a haber Va a haber la diferencia En que Yo uno ya no va a aguantar Para aguantar esos Esos ataques Y venga de donde venga Pues Venga de donde venga Yo lo voy a atacar Y le voy a tirar pólvora Va Ahí va a haber al diferente Chico Plata Ya Respetuoso Tranquilo Y que Siempre es caracterizado Por hacer alegres Y respetar a todos los suscriptores Porque eso me ha caracterizado Es respetar a todos los suscriptores Como le digo No los canales No todos los que están Sino que A todas las personas que están ahí Se den un respeto Porque por medio de ellos Uno ha sido conocido Por medio de ellos Uno No es que No es que se va de la de nada Aquí nadie es famoso Aquí somos conocidos Por medio de las personas Uno se ha ganado el cariño de ellos Y ellos lo han dado a conocer Y lo han dado a Lo han sabido reconocer En todas partes Como estamos hablando con Crisia Aquí nadie es famoso Y que somos reconocidos Gracias a los canales de ustedes Nosotros hemos sido reconocidos En todas partes En todas partes Hemos sido reconocidos Aquí nadie es famoso Y no somos reconocidos Y gracias a las personas Y gracias a las personas Que los han apreciado Lo han tomado cierto cariño A todos nosotros Como bailadores No bailarines No bailadores Callejeros No voy a poner ya Callejeros Cada quien baila Como su forma Cada quien baila a su forma Cada quien se divierte a su forma Cada quien lo hace a su forma Por eso le digo Como le digo Cada quien se divierte a su forma Así que Como le digo Ya pasó eso Ya afrontó Ya Diferente Ya Como le digo El que retire el polvo Va a recibir lo que va Que se aguante Que se aguante También Y que se corte Que se corte Es si Porque Mire Le está contando Como le digo Es que Eso es todo Y la verdad Respeto quiere Respeto Respeto quiere Respeto Y como le digo Y no es que me voy a retirar Como le digo Es que me voy a retirar Yo siempre venía al parque Lo que sé es que Bueno que el rey Siempre se baila tranquilo Siempre se baila En las playas Todas en playas Pero aún Allá le voy a bajar volumen Voy a vestir Necentemente Con mi calzonetilla Mi nuevo outfit Va Tipo José Listo Con un gaito En el pecho Como fuera Brasiel Hasta ahí me lo voy a poner Entonces Ahí le gusta a la gente verlo Y hasta ahí me lo voy a poner Así que Pero Chico Plata ¿En qué canal Se sintió usted más ofendido Por los comentarios? Es que realmente Leyó varios Sí leí varios Pero Mire a mí Le voy a decir A mí de cólera Me digo Más que todo A la gente Que lo ataque a uno En Uno que me Mire Le voy a meter a una señora Que dijo ahí Pero yo le tomo cierto cariño Y le voy a tomar como humor Rosa Chávez Que comentó en el canal De don Jorge Creo que comentó Sí Creo que comentó ahí Creo yo Que Chico Plata Vos bailas bonito Pero ahí te pasaste No te quedaste bien Ahí Vos bailando con la Alondra Y yo le Ella se está viendo ahí O va a ver en el canal Este es un show Yo bailé nadie Y yo lo voy a comentar Nadie quería bailar con ella Yo bailé con ella Y que tiene pues Que tiene pues No es persona pues No es persona No es alguien De otro mundo ¿De qué? ¿Me entiendes? Por eso Te pasaste No quedaste bien allí Que calla Que Va Pero a mí me Como le digo Yo la respeto a ella Y sé que Que Bueno Que Dios la bendiga Bastante va Y Como le digo Y son varios comentarios Vaya En un comentario de ella Le dije yo Que Le tenía que Besar la mano A aquel Porque Es la leyenda ¿Cuál es la leyenda de hoy? Ah Que le tiene que besar la mano A José Luis Que era Una leyenda Yo le hice comentario Pero no decía Específicamente Que usted ¿O sea? En otro sí 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 En el río No También lo había escrito Pero diferente Sí Eso lo decía Como generalizando Ajá ¿Cómo le digo? En ese sí Pues ¿Cómo le digo? ¿Cómo le voy a estar Besando la mano a alguien? Sí No ¿Cómo le voy a estar besando la mano a otro? Tampoco Tampoco pues O sea Están así las cosas Pues le digo Y sabiendo que Cómo es él Pues sabiendo cómo es él Tú no lo sabes Perfectamente cómo es él Pero Bueno Hay que queden las cosas La verdad que no meterte Yo ya lo bloqueé Ya lo bloqueé Ya no lo considero mi amigo Y ya no lo considero nada de mí Así que Mejor apartarse de la gente Chambrosa Bocona Y todo eso Así que ya lo bloqueé A ese personaje ¿Va? Ah, no Ya lo bloqueé Ya lo bloqueé Ya lo quiero tener Mejor que no hable Mejor que no hable Que no chambrille de mí Porque Sí Que se anda chambrille de mí Entonces es mejor Que no me digan Y si yo voy a dar cuenta Vaya a ser que A ver cómo Pero no Mejor que Mejor apartarse de esa persona Sacudirse la mejor Sacudirse la mejor ¿Y a usted y a Ana La criticaron ahí ¿O no se ha dado cuenta? Ana la sabrosona Sí La nueva sabrosona A mí igual No es mentira También se robó el show Me dijeron que el show No estaba bueno para mí Pero solo cuando se va El show ¿Y de verdad era todo el traje de baño O era calzón? No, era traje de baño No era chibolita Es que era traje de baño Tenía chibolita Sí O sea, algunos le dicen Que era calzón Calzón No, no No era calzón Era traje de baño Tenía chibolita Aquí la gente siempre habla Es bien metida y chambrosa ¿Traje de baño era entonces? Sí, era traje de baño Yo fui la bruta Y los que me lo quitaron O sea, que abajo de ese andaba El normal Y hubiera sido calzón grandote Yo lo había enseñado Hasta lo había estudiado Y hay que aclarar Que eso fue estrategia Para no perder Pues sí, sé que Yo fui a gozar Menos de más no me interesa Pero siempre La verdad La verdad Es la cosa Es que todos hicimos Un poquito De cada quien Siempre es que se diviertan Porque anda criticando a nadie El que decía Está molesto Esa mierda le gusta Es muy feo Esa mierda le gusta Vas a creer Yo como a mí me dijeron Ustedes Ya no vayan allí Apartes de allí Ya no andes Porque ahorita Ya le postró la bomba ¿Cuál bomba? A la bomba Es que hay para trajer Gente envidiosa Vergüenza envidiosa Yo como le digo En moto Yo le digo a él Que siga Que siga Porque si él Va a dejar de ir ¿Qué van a decir? Que ella va a andar llorando Que ella no Que siga gozándose Que lograron el objetivo Si la vida es de él Nadie más ¿A qué me dijeron De que usted no le diera gusto A las personas Que le habían tirado mal Comentarios? No, miren Yo que le digo Me sentí mal No por la gente De Facebook Yo les comenté Y le aclaré Facebook siempre va a tirar Pólvora Gente es De bocada Gente es Turbia Y mal de bocada Para hablar Hasta insultos Lo llevan a uno Yo sé que Facebook así es Pero Pero el peor Twitter Está peor La gente que La gente que habla mal La gente que Habla mal La gente que Que son de otro canal Y vienen a ver Ya quererlo a uno Sacar de las En la casilla No se preocupe Si no hay Si no hay No hay problema Si 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 La verdad Acostada Hay problema Pero No hay Parado Hay 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 de todo Hay rebotoso Hay finos No hay finos Ni solo De chongue Hay uno Que no hay Ni un plato Ni nada Hay uno Que se la pican De finos Pero ¿Qué hacen aquí? Todos tenemos Poco Todos somos locos Usted y yo Todos somos locos Tenés razón Como le digo Don Jorge A José El Mirca Todos somos locos Todos calles Pero elegantes De respeto De donde elegantes No tenemos No así dice la canción ¿Cómo no tenemos algo? Hay que vamos a calle Pero calle Tampoco Músico y loco Cuando lo ponemos Cuando lo ponemos De serio Cuando lo ponemos A río Por cierto Hasta hoy lo veo En realidad Que siempre Yo no le voy a hacer Así No, no 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 Pero usted ¿Qué dice? No 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 Desde ya No estaba tirando Desde ya No estaba tirando Ah, pero lo que le habían dicho En Guisaca Que se retirara ¿Quién le dijo? A mí me dijo Que me retirara En TikTok En TikTok En TikTok ¿O dónde? Ah, aquí Yo no puedo Amanecer a dormir No 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 Y usted Que le dijo Que ya no Fue Ni a bailar Que no Perdí El tiempo Que pueda aquí lo que pasa es que los mismos suscriptores hacen que peguemos mucho todo a veces nosotros ni nos huelemos ni nos llevemos pero los suscriptores vienen a hablar cosas aquí quien era que estaba hablando de eso, el guagua creo que estaba hablando de eso hoy dice que en Jay, en ese, en acá, los suscriptores que te dan riasta en la casa de Jay, en ese guagua traumado está con ella y si viera como estuviera como comenta pero nos mandó un saludo pero no va a dormir para todo lo que la plaza es libertad por lo menos como dijo? un saludo a todos los suscriptores lo único que hacía es que la va a dar un cliente como dijo? con la camisa a oírle el que no la trae yo me la pongo y aquel día me la llevé a la plaza allá una fue que aquí la trae como dijo la de usted? todos somos Yannis jajajaja vos haces igual a mi hombre manda un chocito para bañar y después te quitas igual a mi yo he hecho, he hecho hombre yo he hecho que fregado hombre te vas a clavar con una bolsada aquí pero es mejor que... a no hombre viste Joselito quiere vamos a leer los comentarios gente porque no han leído los comentarios yo le dije a Chico Plata que el tiene su senco sentido y el Joselito es un enfermo dicen es verdad es verdad es verdad es que le ha dicho es un niño normal es un niño normal es que no es un niño normal le falta 5 para el peso saludos 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 bendiciones pero el día del reino se conocía a Chico Plata no le parece que la gente siempre va a criticar tu estilo de bailar es único yo sé yo sé cada quien tiene su estilo de bailar es único todo va a bailar así Joselito baila su forma todos bailan a su forma todos tenemos su forma lo único que en la playa la gente como si mira que otro raro otras personas no lo mismo se bailan todas más en la playa porque la playa está libre unas zapallas nudistas hay porque ya me estabas inspirando a él igual que vos oye de ahí que ya lo vas a seguir quiere invitar los falsos dale yo no estoy chistoso a eso a eso yo siento que el muchacho el muchacho el muchacho el muchacho el muchacho era cachetero hola mi llona saludos dile a Chico Plata que ignore los malos comentarios y a los envidiosos somos malos que apreciamos y recuerde que Chico envidiaba al chavo y el chavo no tenía nadie el chavo el chavo el chavo el chavo el chavo yo no le hiciera caso no el chavo el chavo el chavo el chavo el chavo para más poderes el chavo para más el karma nosotros fuimos de por gusta y nos dejaron participar y fueron a participar el tres el tres fueron ellos a participar de este mes y para más bajar dice que venía bravo verdidísimo porque había participado y no había pasado el juego no se le ganó nada no se le ganó nada le digo el karma llega mejor no le conviene uno hablar no le conviene uno va hay misiones para todos así que bueno lo que van a hacer es bañarse recientemente como dicen bueno está bueno que ha hecho un día para no ver con sus sonetas normales si la nivana no no tiene problema ahí no le va a dar vista a este pero te pone estanca y este davita acá está bailando está con ropa ya está con ropa davita no pero no si uno lo hace mire yo lo hago y digo que te va a cantar mire yo no es que cualquiera me puede decir cualquiera me puede decir que yo soy loco o efecto o lo que sea yo soy del más tuerto de los tuertos si yo hago eso por vacilar por vacil para para que la gente vea se divierte y toda la cuestión por eso lo hago yo no lo hago porque no que hay ya que no a mi yo lo hago por ti si no lo hace por el canal le encuentro a los delitos y no lo hace por el canal le encuentro a los delitos pues si mire cosa que el no hace pues porque no le compran una tanda y que lo pegue cosa que el no hace si tiene una tiene una que se lo reímos le podemos poner la tanda y amarrarle la tanda y para que no le la pusieron si no le ha regalado una tanda roja si me la pone porque no quiere ay Lidia ay Lidia que tal saludo Lidia si saludo Lidia hay nada en mi corazón me la quiero mucho hablando locura a mi si miren me den nada yo me la pongo es parte de complejo es parte de complejo es parte de complejo yo creo que eso es lo que siente yo creo que eso es lo que siente él es complejado tiene complejo tiene complejo como los artistas de acá de México lo positivo comenta y lo negativo a un lado a un lado a dos se siente desplazado la mini coco chico plata dice chico plata les envío un saludo especial ánimo ignore todos los negativos siga adelante bendiciones bendiciones yo me la bendiga mucho y bendiciones hay gente que esta retrogada todavía así que saludos y gracias bendiciones mini saludo Lidia Ochoa también Lidia Ochoa saludos bendiciones un abrazo Lidia Ochoa Dios me la bendiga mucho es que voy a tu puño para estar leyendo tus comentarios también al menos yo cuando le hago un video chico plata voy a desactivar los comentarios chico plata sony martine sony martine dios me la bendiga mucho dios me la bendiga y espero que este bien y primero Dios que salga bien de todas las enfermedades que Enrique dijo que esta abre a los pies y yo dios me la bendiga y me la sane pues dios me la bendiga y me la sane y me la tenga bien dios me la bendiga un abrazo y ya ve que dice como más de decirle a la señora Ana que lo que pasó en la playa en la playa se queda dicen y es lo que lleva bendiciones gracias pues lo que me dijo pero la verdad es que hay muchas cosas que las personas hay envidia y no hacen nada ellos uno se pone a bailar porque uno quiere se iba más adelante algún día vamos a ir otra vez a la playa y le vamos a dar pero mire pero con lo que le han dicho no ha tomado alguna decisión usted de retirarse yo lo dejo así yo lo dejo así para que voy a andar a hablar pues sí saludo sigue así chicos plata nos diviertes dice Raúl Bautillo es hombre así hombre a hombre vaya déjelo hablar para que también me gusta tener las ventales y me gusta que le anden el enteje ¿cómo es eso? me voy a decir que yo la vida he hecho alguna entrevista y que yo te he discriminado a vos en ningún momento yo andaba hablando de vos te he discriminado ¿verdad? vos dijiste mira vos me lo dijiste a mí y se lo dijiste al dulcero el dulcero porque no está allá está el dulcero yo dijiste mira de Chico Plata cómo se ha comportado en la playa la gente la gente ha hablado mal de él aquí y allá venga Chico portando la lengua venga a sacarlo aquí en cámara ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? venga venga decilo decilo ¿sabes por qué yo te dije esto? no me gusta porque no me gusta que hagan hablando de vos y de vos por eso yo te lo dije no es porque yo quiera meterme en la piel en la piel pero ojalá de oírme pero a nadie le gusta que hagan hablando mal de él vos sos compañero de baile somos compañero de baile y se siente feo esto ¿estás? que digan que es cierto y aquel esto va te ve mal somos personas adultas lo mismo le estaba diciendo yo a la actriz a la actriz nosotros este bailarine lo tenemos que proteger lo tenemos que cuidar si alguien se come todo mire él se divierte a su forma él así es pero vaya pero yo lo que quería vaya pero yo lo que quería es que no te desquimitaba es que mira aquí te voy a decir yo aquí te voy a decir yo aquí te voy a decir yo una cosa vos tenés mira aquí te voy a decir y eso se tiene que quitarle lo que le está diciendo yo de ellos la hemofobia la hemofobia ¿sabes que hemofobia? ¿sabes que hemofobia? ¿sabes que hemofobia? es el temor a lo que dirán o temor a las otras personas o como son las otras personas no es que mira si a vos no te gusta relacionarte con personas de otro sexo o que son de otro género no lo hagas no lo hagas pero déjame a mí yo no discrimino a nadie para mí oye que no me hagas va dale pues oye si vos las discriminas si vos no te ibas con ellos déjame a mí el parque mire ese día en la londra no se lo voy a hacer de repetir la londra no tenía con quien bailar y nadie quería bailar con él me dijo Chico Plata a usted le dijo yo voy a Chico Plata lo voy a escoger para que sea mi compañero de baile vaya entonces quién iba a bailar no yo por eso yo bailé con él vaya por eso vaya por eso pero vaya vos no hubieras tenido valor de bailar con ella no yo bailé con ella y pues con la londra no en un concurso pero vaya vaya ella dijo que no podía bailar vaya vaya desde la mañana vos ibas con ese pésimo la londra iba a bromear con él iba ay mi goselito allá lo rechazó la primera vez sí pero usted con la persona que se viva entonces claro es que tiene que haber cosa que la persona lo regaña es que es broma es que es broma y vaya la londra vino después la persona lo regaña vaya la londra vino después la londra vino después donde nosotros Daniel estaba grabando allí saludan que el manate es mi amor que callaste mi garisco y después llegó de mí y va a desobarme la pasa y yo no me desobes la pasa porque vaya a ser que sacia la londra y te cumplan los tres deseos ay que oiga broma 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 y con la londa y josea yo puedo ver pero no has analizado que joselito quizás me sentia celoso que el queria no se que el tenes homofobia no pero yo no se pero yo lo que te quiero decir yo vengo otras cosas yo a decir porque yo no estoy entendido nada yo lo único que dice vaya joselito oye 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 a mi no me gusta y se lo digo habla fuerte habla como hombre pues habla fuerte que no se escuchan hay comentarios hay comentarios callate hay comentarios pero nosotros uno entre amigos se tiene que cubrir siempre eso lo hace por diversión lo que sea y otra cosa vos cuando tengas que decirle una cosa no decíselo uno mira eso está malo no hagas eso pero 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 cosas que sean cosas que en la londra yo le he dicho la londra mire la londra aquí le voy a poner bolos todo lo que siempre pero la londra es respetuosa es respetuosa él no se pasa claro me risa me risa me dio un comentario que hicieron que dijeron que dijeron el chico planta y la londra estaban bailando y 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